Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy recibo con el propósito de compartir. Hemos estado platicando en estos días de la importancia de dar y de recibir, de aprender a dar desde lo más profundo de nuestro corazón y sin expectativas lo mejor de nosotros y aún mejor, siempre dar de corazón aquello que queremos recibir. Y todo esto se transforma en una dinámica muy poderosa que nos permite activar la prosperidad integral y absoluta en nuestra vida y este es el propósito. La intención con la cual damos a los demás, esa intención con la que vamos avanzando en nuestra vida es valiosísima. Como ya nos hemos dado cuenta, compartir hace cada experiencia maravillosa. Los momentos, las comidas, los espacios, hasta las opiniones y los aprendizajes. Absolutamente todo agarra un valor excepcional cuando podemos compartirlo. Justo ese debe de ser nuestro propósito principal para activar esta dinámica tan poderosa. Enfocarnos en que todo lo que llegue a nosotros lo agradeceremos extendiéndolo a los que nos rodean. Este enfoque abrirá por completo nuestro camino y comenzaremos a vivir los resultados inmediatamente. Empezaremos hoy a disfrutarlo. Vamos a sentarnos derechitos abriendo nuestro pecho, enderezando nuestra espalda, relajando nuestros hombros y dejando caer la barbilla en su lugar. Cerramos nuestros ojos y respiramos conscientes y presentes. Observamos tan solo el ritmo de nuestra respiración sin controlarlo y las sensaciones de la piel de nuestra nariz por dentro y por fuera mientras entra y sale el aire. visualizamos una luz que baja desde el cielo y entra por nuestra coronilla, atravesándonos para salir por nuestro chakra raíz y conectarse con el centro del universo. En cada respiración esta luz se expande. Recibimos esta luz llena de amor en las inhalaciones y las exhalaciones permitimos que esta luz se expanda, poniendo esta intención de recibir para compartir. Inhalamos recibiendo amor, exhalamos compartiendo amor. Observamos este flujo perfecto de dar y recibir, armonizando nuestra energía y nuestra conexión con el universo, con cada corazón, con cada ser vivo. Inhalamos Y exhalamos. Inhalamos. 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 Agradeciendo esta capacidad de recibir y de compartir. Y vamos poco a poco, trayendo nuestra energía a este momento. Hoy recibo con el propósito de compartir Observamos las sensaciones de nuestro cuerpo Agradecemos nuestra vida Y sonreímos agradeciendo también por este momento perfecto Cuando nos sintamos listos abrimos nuestros ojos Para empezar un gran día